Música Mira que te miro y que me muero Y aunque te hayas ido lejos En mí te puedo alcanzar Dime si el amor no es algo serio Que he llorado y que te espero Y todo se podrá regar Volverte a ver pudiera ser Que todo fuera como la primera vez Tenerte así cerca de mí Y volver a empezar Y volver a sentir Porque tú has sido lo mejor de mi camino Tu amor sencillo que me llena de felicidad Has sido lo más grande de mi vida Y va de arriba la esperanza de mi soledad Quiero que te quedes tan solo conmigo Tírame a los ojos, no tienes que hablar Deja que mis besos cubren otros días Quiero que te quedes un poquito más Mira que te estoy queriendo tanto Que fui presa de mi amor Y ya no me pude escapar Dime que te quedes un poquito más Dime que me llevas muy adentro Que tan solo hay sentimiento de saber que ya no estás Volverte a ver que todo fuera como la primera vez Que todo fuera como la primera vez Tu amor sencillo que me llena de felicidad Ha sido lo más grande de mi vida Ha sido lo más grande de mi vida Mi patria viva es la esperanza de mi soledad Quiero que te quedes un poquito más Quiero que te quedes tan solo conmigo Y mirame a los ojos, no tienes que hablar Yeah, 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 yeah Ha sido lo mejor de mis caminos Tu amor sencillo que me llena de felicidad Ha sido lo más grande de mi vida Mi patria viva es la esperanza de mi soledad Quiero que te quedes tan solo un momento Mírame a los ojos, no tienes que hablar Deja que mis besos cubren otros tiempos Quiero que te quedes un poquito más Quiero que te quedes un poquito más